¡Hola, niños y bienvenidos a otro video, Criebs! ¡Sí! Hoy vamos a reaccionar por primera vez a Tuki, aunque no lo crean, porque por más que ya lo vimos en colaboraciones, lo vimos en el tema con Emilia y en otra colaboración que en este momento no me acuerdo que estaba en el canal anterior, yo nunca vi un video de él solo, o sea, una canción de él. A ver, seguramente temas escuché y los tengo en la cabeza porque yo soy de Argentina, para los que no sabían, y es reconocido Tuki, se lo escucha por todos lados y seguramente en algún boliche habría bailado una canción de él, pero nunca las identifico, pero nunca miré un video de música, o sea, nunca me senté y dije, hoy voy a escuchar a Tuki. Pero muchos de ustedes me estuvieron recomendando el nuevo tema que sacó creo que ayer o anteayer, que se llama Midtown, si no me equivoco, si no me equivoco, sí, Midtown, y me dijeron que lo vean porque me iba a sorprender, y ya fueron un par que me lo dijeron en poco tiempo, o sea, en un día, y fue como, ok, yo confío en mis suscriptores, así que vamos en los ñeris, vamos a ver qué onda, a ver qué es lo que tiene el Tuki para nosotros. Bueno. Bueno, esperaba cualquier otra cosa, tipo. Me piden que me jame porque sueño con diamante, la hago realidad y me lo pongo de colgante. Bueno. A ver, pará, vamos de nuevo. Ese sonidito, tipo, medio glitch que tiene, esto va a ser un hiper pop. Me muero, tipo, lo único que falta. Porque siempre, tipo, le mezclan el glitch con el hiper pop, tipo, ahí como una mezcla. Ok, ahora entiendo por qué me dijeron que capaz me iba a sorprender, tipo, me esperaba posta, o sea, sinceramente algún trap o, no sé, reggaeton, pero... ¿Qué está pasando? Amo que se esté filtrando ahí en todos los artistas el hiper pop. Yes. Bitch. Vamos, bueno. Ya la presentación, super dos mil ahí. Uf, escuchen eso, es como un glitch core. Ey, parece la casa de... Uf. Donde dice Mili al tema, con él, como si no faltaba. Ya. Pero la última vez no contestaste, sabía como eras desde antes. Mira como me dejaste, me estoy pensando que está tarde, bebé. Ok, esto más, más más reggaeton, pero tiene como un glitch ahí atrás. Qué clase de unido, gente, me encanta. Amo las piernas gruesotas que lleven el glitch. Y eso, eso es. Aquí vamos. Aquí vamos. Compone la edición del video El avatar ahí de Duki que salió Yes Yes, bitch Yes Yes Period Mars Esto, chicos, no No nadie puede tocar guitarra Eso solo lo escuché en algún lado en algún momento ¿Nobody es un músico? ¿Nobody es un músico? ¿Nobody no puede tocar guitarra? ¿De algún lado escuché eso? ¡Vamos al Genius! Tiene que estar a ver Tiene un técnico que está haciendo ruido No es un músico No hay arte porque nadie puede tocar guitarra Le metí un poco de Hyperpop Y el estribillo Hay una base reggaeton Y amo cuando mezclan géneros así WTF Y están bien ejecutados Porque una cosa es mezclar géneros Y otra cosa es la ejecución De la mezcla de los géneros Y esto está muy bien hecho Pegadísimo Me encantó La verdad que nada que ver A lo que yo me estaba esperando Y a lo que había escuchado Por ahí Creo que es la primera vez que haces esto O no Si no es así, déjenme en los comentarios Edúquenme Y eso ¿Qué les pareció a ustedes este tema? O los que ya lo escuchaban Y ahora escucharon este tema ¿Cómo les pareció tipo el cambiazo? Díjenme en los comentarios ¿Qué opinan? Bueno, 20 veces dije lo mismo Y eso Bueno, el próximo video Vamos out